Muchas gracias, don Juan Carlos, y gracias a todos por venir. Es siempre un privilegio poder salir del propio sitio y conocer la vida de la Iglesia y los presbiterios y otras iglesias particulares que abre siempre la mente y ayuda mucho. Voy a proponer entonces lo que dé tiempo hasta las once y media y a continuación, después de la pausa, pues concluiremos. El título que me ha asignado es Sacerdotes, servidores en el cambio de época, que es simplemente una cosa imposible de desarrollar como tal. Entonces, voy a elegir una cuestión particular, pero que yo creo que puede iluminar nuestra vida como ministros ordenados y que me parece que es uno de los campos en los que todavía la teología del orden puede profundizar. Pero quería, antes de empezar, hacer una premisa metodológica que me parece esencial, no perderla de vista. Y es la siguiente, la teología tiene un problema fundamental, fundamental. Y es que para poder hacer buena teología, en realidad habría que hablar de todo al mismo tiempo. Y eso es imposible. Pero, sin embargo, tendría que ser así, porque es imposible iluminar un detalle del misterio cristiano sin hablar de todo el misterio cristiano. Por lo tanto, nosotros vamos a concentrarnos ahora en un detalle, en una cuestión del ministerio ordenado, pero que sería imposible decirla bien y comprenderla bien si prescindimos de todo el misterio cristiano. Y si prescindimos, fundamentalmente, de algunas coordenadas teológicas que voy a simplemente citar para que quede claro que los presupuestos desde los que voy a hablar son las claves fundamentales de la enseñanza del Concilio Vaticano II que nos ha propuesto una renovada teología del ministerio ordenado. ¿Qué claves son estas? Fundamentalmente, digo tres claves. La primera, esencial, es la unicidad del sacerdocio de Cristo. Sin esto, no se entiende nada. Aquí, el sacerdote es Cristo. En su comentario a la Carta a los Hebreos, Santo Tomás dice, explícitamente, el único sacerdote es Cristo, todos los demás somos sus ministros. Por lo tanto, cualquier elaboración de la teología del sacerdocio, tanto común como ministerial, tiene que partir de la radicalidad del sacerdocio de Cristo y de la unicidad del sacerdocio de Cristo. ¿Qué significa esto sintéticamente? Que el acceso al Padre lo ha abierto de una vez para siempre, definitivamente, Cristo en su Pasco. Y que es Cristo mismo quien mantiene ese acceso al Padre a lo largo de la historia hasta que vuelva, hasta que vuelva y se cumpla todo. La unicidad del sacerdocio de Cristo. La unicidad de Cristo mediador. Carta a los Hebreos, primera carta de Timoteo que estamos leyendo estos días en la celebración de la Eucaristía, uno solo es el mediador. Esto es fundamental tenerlo presente porque solo podremos hablar de sacerdocio común y ministerial en dependencia y como participación gratuita y donada en el sacerdocio de Cristo. Por lo tanto, solo Cristo es el mediador. Solo Cristo es el mediador. Primera clave fundamental. Segunda clave fundamental. La historia y la misión. Si en la vida de la Iglesia y en la reflexión teológica de la Iglesia seguimos hablando de sacerdocio común, sacerdocio ministerial, como dos participaciones en el único sacerdocio de Cristo, esto está en función de responder a una pregunta muy concreta que es ¿cómo permanece a lo largo de la historia de los hombres? Por lo tanto, que llega hasta nosotros. ¿Cómo permanece a lo largo de la historia ofrecida a la libertad de los hombres la única mediación de Cristo? Esta es la cuestión. Cristo muerto y resucitado ha ascendido al cielo, permanece intercediendo como único mediador delante del Padre por nosotros, nosotros que hemos nacido dos mil años después de la resurrección de Cristo, ¿cómo tenemos acceso al encuentro con Cristo resucitado? ¿Cómo la única mediación de Cristo alcanza hoy nuestra libertad? Esto es la pregunta, esta es la pregunta, la gran cuestión a la que responde nuestra fe y la reflexión teológica a través de la sacramentalidad. Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentalidad también del Ministerio Ordenado. Por tanto, la segunda gran cuestión es el vínculo entre la historia y la misión. El contenido de la historia desde la extensión hasta la parucía es la misión. Yo siempre digo a mis alumnos en San Damaso que para mí, en realidad, la única gran pregunta verdaderamente hasta el fondo, hasta el fondo interesante es ¿por qué el Señor no ha vuelto todavía? A mí esto es lo que me parece lo más interesante de cómo es posible que el Señor no haya vuelto todavía. ¿Por qué? Bueno, yo creo que un inicio de respuesta a una pequeña intuición para responder es que la historia es el tiempo en el que han de acontecer todas las libertades que el Señor quiere encontrar para incorporarlas a su misma vida, para hacerles partícipes de la vida de la Trinidad. Y por lo tanto, la historia se desplegará hasta que en el designio de Dios todas las libertades hayan podido en el modo de que Él sólo conoce encontrarse con Él y abrazarle. Segunda clave, historia y misión. Tercera clave fundamental, Lumen Gentium 10, segundo capítulo de la Constitución Lumen Gentium dedicada a la Iglesia, el segundo capítulo al pueblo de Dios. En el número 10 tenemos esa frase, esa enseñanza tan central que dice el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, aunque difieren esencialmente, están ordenados recíprocamente el uno al otro. La frase principal de la enseñanza lo que quiere subrayar es el vínculo entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Solo al interno de ese vínculo distinguimos lo que se llama la diferencia esencial, pero al interno del vínculo entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Un vínculo que se explica diciendo que el sacerdocio ministerial existe en la Iglesia al servicio del sacerdocio común. Es decir, el sacerdocio ministerial existe para que toda la Iglesia sea pueblo sacerdotal. Este dato también es fundamental tenerlo presente. ¿En qué consiste esencialmente esta diferencia que llama, no tanto de grado, sino de esencia entre sacerdocio ministerial y sacerdocio común? Pues fundamentalmente en que su origen sacramental es diferente. Somos hechos miembros del pueblo sacerdotal en virtud de la iniciación cristiana, del bautismo, de la iniciación cristiana. y algunos de los cristianos son llamados y reciben el sacramento del orden, por lo tanto hay un origen sacramental diferente respecto a la iniciación cristiana para servir a sus hermanos y mantener a toda la Iglesia como pueblo sacerdotal. Por lo tanto, los ministros ordenados no son unos bautizados potenciados, son bautizados que reciben otro sacramento para el servicio de todos. Bueno, pues estas tres claves, unicidad de la mediación sacerdotal de Cristo, historia y misión y sacerdocio común, sacerdocio ministerial, siendo el sacerdocio ministerial al servicio del sacerdocio común, son elementos que habría que desarrollar para entender lo que quiero decir ahora. En realidad, si desarrollas estas tres claves ya podría ser la ponencia, pero voy a hablar de otra cosa porque me parece que estos elementos que he subrayado son más conocidos por todos y en cambio me interesa subrayar una cuestión diferente. Bien, la última precisión, así o premisa que quiero hacer es subrayar lo que a mí me parece la gran aportación de la enseñanza del Concilio Vaticano II a la reflexión sobre el ministerio sacerdotal o sobre el sacerdocio ministerial o sobre el ministerio ordenado, lo decimos como queramos. A mí me parece que la gran aportación que encontramos fundamentalmente en la constitución dogmática sobre la Iglesia, tanto en el capítulo II, Lumen Gentium X, como en el capítulo III, en particular Lumen Gentium XXVIII, dedicado al presbiterado, como, atención, en el capítulo V, sobre la vocación universal a la santidad, en el número 41, que es muy importante, se describe cómo todos los cristianos están llamados a la santidad y se habla de una santidad propiamente en el ministerio. Normalmente, el número 41 no se habla mucho cuando se habla del ministerio ordenado y, sin embargo, es también importante. Lumen Gentium X, después tenemos el gran decreto de presbiterum ordinis, al que se suma también octatam tocius sobre la formación y Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos, pero bueno, fundamentalmente presbiterum ordinis. ¿Cuál es, a mi modo de ver, la gran aportación que ha hecho el concilio Vaticano II? Ha sido la siguiente. Pensar unitariamente tres grandes líneas de desarrollo de teología sobre el ministerio que se han desarrollado o se desenvuelto a lo largo de la historia de manera yuxtapuesta, fundamentalmente a partir de la mitad de la patrística. Es decir, si uno estudia un poco la historia de la teología del orden, se dará cuenta que a lo largo de la historia se han pensado de manera yuxtapuesta, paralela, tres elementos. El primer elemento ha sido el elemento que podríamos llamar propiamente teológico o dogmático. Ese elemento que ha empezado a pensar el orden en su relación con la Eucaristía. Y a partir del siglo III, cuando se incorpora la terminología sacerdotal en los escritos de los padres para hablar del ministerio, el vínculo con la Eucaristía cada vez más y el gran desarrollo en la teología medieval que viene cristalizado en el decreto sobre la Eucaristía, sobre el sacrificio de la misa, sobre el sacramento del orden del concilio de Trento, en el que fundamentalmente se dice que el orden, desde el punto de vista teológico, está en función de la Eucaristía. Y por lo tanto, toda una línea teológica ha desarrollado, desde el punto de vista dogmático, el vínculo orden-Eucaristía. Bien, una segunda línea, en cambio, ha insistido en los temas vinculados a la espiritualidad sacerdotal. Y ahí tenemos, desde el libro sobre el sacerdocio de San Juan Crisóstomo, que empieza, a toda la espiritualidad que habla de los sacerdotes, hasta la escuela francesa. Y ahí el interés era, fundamentalmente, centrarse en la santidad sacerdotal, como el sacerdote tenía que ser santo. En esta línea también tenemos, por ejemplo, todos los escritos de San Juan de Ávila. Y tenía como horizonte favorecer un renacimiento de santidad espiritual en la vida de los ministros. Por lo tanto, teología, por un lado, espiritualidad, por otro. Y la tercera línea, en cambio, es la línea que podemos identificar idealmente con San Agustín y el ministerio como oficio de amor, ¿no? Amoris officius, decía San Agustín. Y por lo tanto, la línea que podemos llamar pastoral o ministerial del ejercicio del ministerio, ¿no? Y ahí tenemos, pues, toda la tradición de los santos pastores. Desde la regla pastoral de San Gregorio Magno, hasta los grandes pastores de la Reforma Trientina y en este sentido. Por lo tanto, tenemos teología, ministerio, espiritualidad, ¿no? Si uno tiene curiosidad y tiempo, sobre todo, un día, y va a la biblioteca de la facultad a consultar los manuales de principios del siglo XX y coge un manual de teología del orden, un manual de espiritualidad sacerdotal, y un manual de teología pastoral, ¿no? Se quedará literalmente bizco al comprobar que no se comprende cómo hablan de la misma persona. Es impresionante, ¿no? Si uno coge un manual de teología pastoral de principios del siglo XX o finales del XIX, no, dice, el párroco, oficios del párroco, beneficios del párroco, no tiene nada que ver ni la circulación de la eucaristía ni la espiritualidad, cero, ¿no? Bien. Y me dice, pero bueno, y entonces, ¿cómo la vida de la iglesia, cómo se ha desarrollado en todos estos siglos con esta yuxtaposición? Pues porque gracias a ellos la vida de la iglesia es mucho más amplia que la teología y en la vida de los santos pastores lo que se pensaba separadamente se vivía de manera conjunta, ¿no? Bueno, todo esto para decir que, para decir que a mi modo de ver, la gran aportación del Concilio Vaticano II y en particular de Presbiteón Ordinis, ha sido una propuesta unitaria de teología en el orden. Si uno coge el índice de Presbiteón Ordinis, se hará cuenta que son tres capítulos. El primero, el presbiterado en la misión de la iglesia. Números dos y tres, describe la naturaleza teológica del ministerio presbiteral, de una manera bellísima, incluida en la misión de la iglesia, al servicio de la misión de la iglesia, al servicio de la única mediación de Cristo a lo largo de esto. Entonces, pasa al segundo capítulo, que se llama el ministerio de los presbíteros, ¿no? Y ahí se describe, en primer lugar, los triamúnera, la función de enseñanza, la función de santificación, la función pastoral propiamente. En segundo lugar, lo que podemos llamar las relaciones constitutivas con el obispo, entre los presbíteros como fraternidad sacerdotal, con todos los fieles cristianos y todos los hombres, números 6, 7, 7, 8 y 9. Y por último, la dimensión misionera, vocaciones y distribución del clero, números 10 y 11. Aquí es muy interesante, porque si nosotros en nuestras parroquias preguntamos, a lo mejor en Vitoria no, porque estáis más avanzados, pero en Madrid, algo de Madrid. Si nosotros en las parroquias de Madrid preguntamos a nuestros fieles, a nuestras personas que están en la parroquia, a los más partícipes, ¿no? Descríbeme el ministerio sacerdotal. Descríbeme el ministerio sacerdotal. Los más avanzados, pero ya los avanzadísimos, te podrán hablar del ministerio de la enseñanza, la catequesis, la predicación, de la evangelización, te podrán hablar del ministerio sacramental, de santificación, y te podrán hablar del ministerio de cuidado de la comunidad pastoral. Esto ya es paranotar, paranotar, ¿no? Muy raramente, me parece a mí, muy raramente, describirán como componente esencial del ministerio las relaciones constitutivas. Muy raramente nos dirán que para ser ministros es esencial el vínculo con el obispo porque el ministro ordenado es sacramentalmente colaborador del obispo, miembro de una fraternidad sacramental que históricamente se concreta en el presbiterio y, como dice de una manera bellísima, les pide un orden, es nueve, hermano entre los hermanos, discípulo del Señor, hermano entre los hermanos. Para nosotros, en general, las relaciones no son relaciones constitutivas del ministerio que dicen quiénes somos, sino que, como mucho, son indicaciones para vivir virtuosamente en el ministerio. Un curado virtuoso debe colaborar con el obispo, con sus hermanos sacerdotes y está a servicio de los fieles. No, no un curado virtuoso, un curado por su identidad teológica. Por ejemplo, a mi modo de ver, este es uno de los elementos claves para comprender que todavía nos queda muchísimo en la recepción del Concilio Vaticano. Muchísimo. Que no es verdad que nos lo podamos dejar a las espaldas como tal. Bien, pues entro en lo que en realidad quería decir, pero me parece importante tener presente esto. ¿Cuál es la propuesta que quiero haceros sintéticamente? Es una propuesta de reflexión sobre el ministerio que se centra en la consideración de la naturaleza sacramental del orden. Por lo tanto, nuestro ministerio nace de un don sacramental que recibimos, el sacramento del orden, y concretamente nace de una dimensión específica de lo que podemos llamar la gracia sacramental del orden. La gracia sacramental del orden puede ser descrita a partir de dos claves esenciales. La clave más objetiva de capacitación ministerial, que es lo que la teología del orden ha desarrollado a través de la doctrina del carácter, el sacramento del orden imprime carácter. Es decir, el sacramento del orden capacita objetivamente para el ministerio, más allá de la dignidad del ministro, capacita para el ministerio, carácter del sacramento del orden. Pero hay una dimensión de la gracia sacramental del orden más personal, en el sentido de más dirigida al camino cristiano del ministro, que podemos llamar gracia de santificación. Cuando Dios confiere, llama para una tarea, capacita para ella y hace de esa tarea camino de seguimiento de Cristo, por lo tanto, de santificación. Por lo tanto, cuando hablamos de la gracia sacramental del orden, podemos distinguir entre lo que llamamos el carácter sacramental y esto que podemos llamar la gracia de santificación. Mientras que el carácter sacramental se recibe el día de la ordenación de una vez para siempre, y nunca se puede perder, de ahí su carácter imborrable, su naturaleza imborrable, la gracia de santificación se desarrolla a lo largo del camino de la vida, en la historia personal, en ese diálogo cotidiano entre la gracia de Cristo y nuestra libertad, que es el camino de la santificación de nuestra vida. Y por lo tanto, pide ser asumido, desarrollado, vivido a lo largo de la historia. Bien, en este sentido, podemos decir que, quiero citar aquí el número 15 de la Pastores Davo Movis, podemos decir, cito, el Espíritu Santo, mediante la unción sacramental del orden, este es el don sacramental, los configura con un título nuevo y específico a Jesucristo, a Jesucristo, Cabeza y Pastor, y los conforma y anima con su caridad pastoral, y los pone en la Iglesia como servidores autorizados del anuncio del Evangelio a toda criatura, y como servidores de la plenitud de la vida cristiana de todos los bautizados. Fin de la cita. Este texto de San Juan Pablo II, me parece a mí que con gran finura teológica, distingue dos verbos que son con los que yo quiero trabajar en esta conversación, que son los verbos configuración y, perdón, configurar, y conformar. o los sustantivos, configuración, conformación. A mí me parece útil para desarrollar la teología del orden, distinguir qué significa estar configurado o ser configurado y qué significa ser conformado. Lo que quiero subrayar es que la configuración es un don que se da de una vez para siempre. Y dice el texto, configurados con Cristo, cabeza y pastor, que hace directa referencia al ministerio que estamos llamados a vivir y la conformación dice el camino de seguimiento existencial que los ministros estamos llamados a vivir en primera persona todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame. Y es un camino que tiene como núcleo y como emblema lo que podemos llamar la caridad pastoral. pastoral. La caridad pastoral que es una forma específica de santidad cristiana. La santidad cristiana tiene como núcleo uno solo en todos los estados de vida la caridad. Punto. ¿No? Pero la caridad que es la forma propia de la vida filial del cristiano se especifica se modula a lo largo de la historia según la vocación específica de cada cristiano. Y por eso por ejemplo es adecuado hablar de la caridad conyugal y el sacramento del matrimonio infunde y desarrolla la caridad propia de la vida conyugal. Hablamos de caridad conyugal. La caridad pastoral es esa caridad específica a la que están llamados los ministros ordenados. Pues bien podemos distinguir entonces en la riqueza de la gracia sacramental estas dos dimensiones teniendo teniendo presente que ambas dimensiones tienen como horizonte edificar la comunidad cristiana edificar a la iglesia. Esto también es otro detalle que quiero subrayar que me parece muy útil. Si os acordáis en la descripción que hace el catecismo de la iglesia católica sobre el septenario sacramental distingue entre sacramentos de la iniciación cristiana que son lo esencial cristiano sacramentos de curación reconciliación penitencia y unción de enfermos y consideran conjuntamente orden y matrimonio bajo el título los sacramentos al servicio de la comunión. Es muy interesante esto porque nos ayuda a comprender que tanto el matrimonio como el orden están en función de la edificación de la iglesia. Esto es un dato muy tradicional en la teología católica. Lo encontramos en Santo Tomás en la Suma contra Gentiles lo encontramos en el Concilio de Florencia lo encontramos en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo. Pues bien ¿por qué digo esto? Porque también la caridad pastoral como la caridad conyugal tienen como horizonte edificar la iglesia. Este es un criterio que me parece a mí fundamental. En la iglesia no hay en la vida del pueblo cristiano no hay nada que se haga para uno mismo. Nada. Todo se hace en función de la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo y del pueblo de Dios de su vida si vosotros cogéis el número 11 de Lumen Gentium es una preciosidad porque describe cómo los siete sacramentos se edifican a él. Fijaos lo que sería ayudar por ejemplo en la visita a los enfermos en las parroquias coger lo que dice Lumen Gentium sobre la unción de los enfermos y ayudar a los enfermos a comprender que la unción de los enfermos es para fortalecerles a ellos en su enfermedad y para que ellos en su enfermedad edifiquen la iglesia. Es otra cosa ayudarles a esto. Bien entonces la gracia sacramental la voy a leer un poco porque si no la gracia sacramental del orden incluye una dimensión objetiva el carácter sello indeleble que capacita para las obras ministeriales independientemente de la dignidad del ministro y que de suyo no es fuente de santificación y una dimensión más personal que podemos llamar gracia de santificación en virtud de la cual y a lo largo de toda su vida el presbítero recorrerá su propio camino de santificación como cristiano ordenado. Ambas dimensiones como hemos dicho están al servicio de la comunión por lo que también la dimensión personal calidad pastoral se da para el ejercicio del ministerio en el sentido de que posibilita un ejercicio adecuado del mismo. Podemos decir que en la profundización teológica sobre el sacramento del orden y sus frutos la atención a la realidad del carácter que posee una prioridad objetiva ha sido acompañada por una ausencia de desarrollo de la reflexión sobre la dimensión más personal de santificación aspecto que se ha confiado más bien al ámbito de las exhortaciones espirituales y estéticas pero se ha pensado poco en unidad de esta manera me parece que es necesario recuperar el sentido de esta conformación de gracia con Cristo ella es fruto de toda la vida y no es absolutamente donada de una vez para siempre el día de la ordenación se trata de una conformación que se irá realizando a lo largo de la existencia del presbítero en ese diálogo entre la gracia y la libertad que constituye la trama de la santidad cristiana y que tiene como contenido precisamente la caracterización que la gracia del orden acogida por la libertad lleva a cabo de la caridad como os decía en términos de caridad pastoral por tanto lo que quiero proponer es un camino de profundización en la gracia de santificación del orden en términos de caridad pastoral una caridad pastoral que conforma al presbítero con Cristo esposo y siervo es decir la tesis de fondo que quiero proponer es la siguiente aquellos que en virtud del carácter están configurados con Cristo cabeza y pastor al servicio del pueblo cristiano están llamados a vivir existencialmente y para ello reciben el don del espíritu están llamados a vivir su ser cabeza como esposos y su ser pastores como siervos es decir configurados por el carácter con Cristo cabeza y pastor conformados por la gracia de santificación existencialmente a lo largo de la vida con Cristo esposo y siervo la tarea de representar a Cristo cabeza solo se puede desarrollar santamente si se hace en clave esponsal la tarea de representar a Cristo pastor solo se puede vivir santamente si se ejerce en clave de Cristo siervo esta es la propuesta sintética que quiero hacer bien en estos pocos minutos que me faltan hasta la pausa las noche y media os quiero proponer zambullirnos juntos en el camino de San Pedro que hay que ver a través de los evangelios para después de la pausa ver cómo desarrollar este esta reflexión que os pongo bien puede ser muy iluminador referirnos al camino que el apóstol Pedro recorrió en su seguimiento del Señor como sabemos el pasaje del encuentro de Pedro con el resucitado a orillas del lago y el diálogo entre ambos ha sido frecuentemente comentado por parte de los padres aquí tenemos en Agustín en primer lugar pero también más adelante de San Bernardo a la hora de iluminar la naturaleza del ministerio como amoris oficiu si me amas pastorea dices en Agustín comentando Juan XXI este pasaje de Juan XXI sin embargo cobra todo su peso si lo leemos a la luz del camino de seguimiento del apóstol tal y como nos lo testimonia la tradición evangélica leída en su conjunto que es lo que os propongo al encuentro inicial y a la primera llamada a orillas del lago sigue la convivencia cotidiana con el Señor Pedro escucha a Jesús cuando predica le ve curar enfermos y hacer milagros discutir con los fariseos retirarse a orar le ve transfigurado en el monte Jesús le elige le hace partícipe de su misión y le envía junto con los otros once la convivencia con Jesús hace crecer en él poco a poco la certeza de que ha encontrado al Mesías y de que merece la pena seguirle en ese camino de conocimiento del Señor el Padre revela a Pedro quien es Jesús Mateo 16 ¿no? Pedro tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías Jesús le respondió bienaventurado tú Simón hijo de Jonás tras esta confesión Jesús le confiere el poder de las llaves es importante continuar la lectura del pasaje de Mateo porque en los versículos siguientes se nos narra que Jesús empieza a anunciar a los discípulos la moralidad concreta de su obra mesiánica es decir su pasión muerte y resurrección ante el anuncio del Mesías siervo Pedro se revela y pretende separar al Señor del camino que el Padre le dona sabemos el resultado ponte detrás de mí Satanás eres para mi piedra de tropiezo porque tú piensas como los hombres no como Dios la confesión de Pedro y su diálogo con el Señor ilumina la realidad de un ministerio eficaz que es llevado a cabo por ministros frágiles Pedro que ante la obediencia del siervo se afirma en la autonomía de su libertad es constituido jefe y piedra de la iglesia por la mirada misericordiosa del siervo que se posa para siempre sobre él necesitaba estrellarse contra el siervo para poder ser reconstruido en la resurrección el camino en seguimiento del Señor conduce a Pedro hasta Jerusalén donde prepara la celebración de la Pascua y precisamente durante la cena a través del gesto del lavatorio pone de nuevo ante los ojos de sus discípulos Jesús pone de nuevo ante los ojos de sus discípulos su identidad de siervo que entrega su vida por todos Pedro se vuelve a resistir pero la sola idea de no poder tener parte con Jesús le hace ceder la lógica del siervo empieza a hacer mella en el apóstol queda sin embargo camino que recorrer en efecto ante el anuncio de la ya inminente pasión y muerte Pedro se revela una vez más y el Señor mientras predice su negación le asegura su oración por él y su tarea con Santiago y Juan acompaña a Jesús al huerto de los olivos donde es incapaz de permanecer en vena la espada desenvainada contra el siervo es el último gesto de la rebelión de Pedro pues las negaciones que seguirán más adelante las negaciones más que rebelión denotan una fragilidad radical como bien muestra su llanto amargo apurado hasta el fondo del cáliz de la propia debilidad Pedro será rescatado como todos los demás por la gloria de la presencia del Señor resucitado gloria que se manifestará plenamente en aquel diálogo a orillas del lago precedido por la pesca milagrosa signo de la presencia del Señor sin todo el camino de Pedro de seguimiento de Cristo su respuesta al Señor carece de la densidad necesaria desde el primer encuentro y a lo largo de toda su convivencia con Jesús hasta los dramáticos acontecimientos de la pasión y muerte en Jerusalén Pedro había sido introducido poco a poco en la lógica del siervo la tarea que Jesús le había encomendado no podía ser desempeñada en una lógica diferente pero era necesario que viviese la pascua en su propia carne que hiciese experiencia de la resurrección allí donde más se había manifestado la impotencia ahora a orillas del mismo lago en el que tantas veces había estado con el Señor el resucitado ofrece a Pedro la puerta de entrada en el misterio del siervo y lo hace precisamente en clave esponsal después de comer dice Jesús dice Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que esto él le contestó sí señor tú sabes que te amo la triple pregunta la triple respuesta que concluye diciendo sígueme me seguirás más tarde ahora sígueme la triple pregunta del Señor me amas indica con claridad que al misterio del siervo sólo se tiene acceso a través de la puerta del amor de la caridad que el Espíritu derrama en nuestros corazones una caridad que se hace pastoral en la asunción de la tarea recibida así pues a través de la confesión de su amor dinámica esponsal el apóstol tiene finalmente acceso al seguimiento del siervo si cumple así la promesa del Señor me seguirás más tarde pero se trata de una puerta que debe ser cruzada cada día sin poder darla nunca por adquirida dicho esto añadió sígueme a mí me impresiona mucho que Cristo no le dice ya me has seguido sino sígueme la llamada el seguimiento y la tarea de Pedro nos ofrecen sintéticamente las claves para la reflexión que queremos proponer sobre la caridad pastoral la capacitación que objetivamente se recibe por el sacramento del orden carácter requiere intrínsecamente que la configuración con Cristo cabeza y pastor adquiera cotidianamente y a lo largo de toda la vida del presbítero la forma existencial del esposo y del siervo de este modo en el don total de la propia vida hecho posible en virtud de la obra del espíritu resplandecerá la caridad pastoral como don y tarea la segunda parte será pastor como Cristo esposo cabeza como Cristo siervo muchas gracias Gabriel pues hacemos la pausa es un momento también maravilloso para saludarnos algunos incluso nos conocemos porque acabáis de llegar bueno creo que es un momento de las jornadas de inicio de curso nos han preparado un café un tentempié así que nos disfrutamos en este momento hasta ahora así como estamos saludamos a la Virgen en esta segunda parte a mitad de mañana el ángel del Señor anunció a María he aquí la esclava del Señor y el verbo se hizo carne Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo venida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús infunde Señor tu gracia en nuestras almas para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo lleguemos por los méritos de su pasión y muerte en la cruz a la gloria triunfante de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén pues ahora se nos va a desvelar el misterio del Jeroblípico adelante muchas gracias bien partimos entonces de la el comentario que San Agustín hace de Juan 21 si me amas pastorea esta es la cuestión por lo tanto primer paso pastor como Cristo esposo contemplando el camino de Pedro hemos visto que al misterio del siervo se accede a través de la puerta de la caridad dicho acceso que puede ser descrito como esponsal permite caracterizar a la caridad en términos de caridad pastoral es decir la forma propia de la santidad presbiteral y esta es la razón por la que preferimos comenzar la descripción de la caridad pastoral como expresión de la gracia y santificación del orden considerando la conformación con Cristo esposo de la iglesia uso aquí el término conformación San Juan Pablo II afronta el nexo entre Jesucristo buen pastor que da su vida por las ovejas y Jesucristo esposo a partir del don de sí mismo a la iglesia cito el número 22 de pastores de Abogobis dice la entrega de Cristo a la iglesia fruto de su amor se caracteriza por aquella entrega originaria que es propia del esposo hacia su esposa como tantas veces sugeren los textos sagrados Jesús es el verdadero esposo que ofrece el vino de la salvación a la iglesia el sacerdote está llamado a ser imagen viva de Jesucristo esposo de la iglesia en cuanto representa Cristo cabeza pastor y esposo de la iglesia el sacerdote está no solo en la iglesia sino también al frente de la iglesia por tanto está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la iglesia esposa su vida debe estar iluminada y inventada por este rasgo esponsal que le pide ser testigo del amor de Cristo como esposo y por eso ser capaz de amar a la gente con un corazón nuevo grande y puro con auténtica renuncia a sí mismo con entrega total continua y fiel y a la vez con una especie de cero divino con una ternura que incluso asume matices del cariño materno capaz de hacerse cargo de los dolores de parto hasta que Cristo sea formado en los fieles fin de la cita en que consiste esta conformación con Cristo esposo que el presbito está llamado a desarrollar a lo largo de toda su existencia en virtud de la acogida de la gracia y santificación del sacramento del orden y a hacerlo como expresión de su ser pastor en que consiste ante todo es necesario insistir en el hecho de que la tarea recibida por Pedro de pastorear las ovejas de Cristo las ovejas son de Cristo no de Pedro es precedida por la triple confesión de amor esto nos permite subrayar que la condición cristiana es decir el ser miembro de la iglesia esposa de Cristo precede y hace posible recibir la tarea de representar a Cristo esposo solo porque el ministro en cuanto fiel cristiano ama oficialmente a Cristo podrá responder a la llamada y el don de ponerse al servicio del amor del esposo esta es la razón por la que la dimensión mariana de la vida de la iglesia precede a la petrina también cuando se trata del ministerio ordenado muchas veces no reflexionamos suficientemente sobre un dato muy elemental y es que solo un cristiano puede ser ordenado por lo tanto hay que ser cristiano ser cristiano es condición necesaria para cualquier tipo de ministerio de oficio en la iglesia y no se supera nunca no es que como yo ya soy cura dejo de ser cristiano no no la condición cristiana es fundamental en segundo lugar la conformación con cristo esposo ha de ser descrita teniendo en el horizonte la unicidad de la mediación de cristo lo decíamos al principio y por tanto la figura de los ministros como amigos del esposo esta figura nos ayuda a comprender una polaridad presente en el ministerio presbiteral de la que nunca se puede prescindir por una parte el presbítero precisamente en virtud de su representación sacramental de cristo esposo constituye un reclamo visible y eficaz a la dependencia absoluta y vital de la iglesia respecto de su insustituible esposo por la otra dicha representación no puede ser pensada en términos de sustitución del único esposo por lo que resulta adecuado hablar de amigos del esposo llamados a conformarse existencialmente con el amor de cristo esposo por la iglesia esposa por esta razón un autor como Giorgio Mazanti que ha buscado pensar en clave esponsal el ministerio ordenado afirma con rotundidad lo siguiente dice aunque ha recibido y ha recibido vivir y actuar en la forma del esposo o más bien precisamente por ella por ello jamás será el esposo sino solo y siempre el amigo del esposo será siempre como el apóstol Pablo uno de los amigos del esposo el apóstol es sacramento efectivo de cristo esposo y por eso reenvía a él dona y expone a cristo habla de él y lo indica lleno de alegría por hacerlo estando cerca y en la intimidad del esposo lo indica presente a cada persona y es feliz de su encuentro nuncial con su señor rey y esposo de su vida por tanto la forma esponsal del ministerio implica que somos amigos del esposo precisamente para salvaguardar la unicidad de cristo nunca 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 el ministro ordenado sustituye a cristo jamás jamás es cristo representa hace presente a cristo el esposo a un paréntesis de historia de la teología divertido me parece a mí que es en la controversia entre las órdenes mendicantes y los seculares en la universidad de París los seculares los curares diocesanos se quejaban de que los dominicos empezasen a predicar en las parroquias y dijeron que eso no podía ser de ninguna manera podía ser y uno de los argumentos es que se trataba de un caso de flagrante adulterio porque el párroco era esposo de su comunidad y por lo tanto si llegaba un dominico se cometía adulterio así y santo Tomás en el contra imputantes santo Tomás dice señores que aquí el esposo es cristo santo Tomás ¿no? que es interesante para hacer comprender como los ministros nunca sustituyen a Cristo esto es esencial esencial ¿cuáles son las características del amor de Cristo esposo? de la caridad pastoral para responder a esta cuestión es oportuno no sólo referirse a los rasgos propios de la caridad pastoral de Cristo leída en clave esponsal sino también caer en la cuenta de la razón la razón del amor de Cristo del porqué de su amor a la iglesia la entrega de sí mismo que Jesucristo realiza del misterio pascual en beneficio de la iglesia es total personal redentora y fecunda dicha entrega posee el carácter de totalidad propio de su amor esponsal Cristo tomó a su iglesia y a él se entregó a sí mismo por ella Efesios 5 25-26 además este amor esponsal de Jesucristo no es un amor universal y genérico sino un amor que se dirige a todas y cada una de las personas Cristo ama a cada hombre y mujer con un amor personal así lo expresa el apóstol en el famoso pasaje de la carta a los gálatas me amó y se entregó por mí Gálatas 2-20 este amor total y personal se ha consumado en el ara de la cruz y permanece en la economía sacramental de la iglesia teniendo como objeto redimir y santificar permanentemente a su esposa y cuerpo después un amor santificador y redentor guiado por una comunión perfecta con la iglesia Efesios 5-26 sin mancha ni rúbano por último siendo la iglesia fruto del amor total personal y salvífico del redentor pues Cristo todo lo puso bajo sus pies que lo lleva a la iglesia como cabeza de todo ella es su cuerpo plenitud del que llena todo en todos Efesios 1-22-23 podemos afirmar que el amor esponsal de Jesucristo es un amor intrínsecamente fecundo es decir como es el amor de Cristo el amor pastoral de Cristo total personal redentor y fecundo pero también es muy significativo preguntarse por qué ama Cristo a la iglesia cuál es la razón profunda del amor de Cristo a la iglesia la dinámica interna del origen y la dinámica interna del amor de Cristo por la iglesia y podemos decir que Jesucristo ama a la iglesia por amor del Padre el amor de Cristo por la iglesia nace el amor del Hijo por el Padre y por su gloria amor que deriva del don personal del Espíritu Santo comunicado a la humanidad de Cristo sin medida Jesucristo como hombre ama a la iglesia por amor del Padre por obra del Espíritu Santo la razón del amor de Jesucristo por la iglesia nace origen y se desarrolla dinámica interna consiste esencialmente en el amor del Hijo de Dios hecho hombre por su Padre y por la gloria de su Padre San Gregorio Magno en una homilia sobre los Evangelios tiene esta bellísima expresión dice pone en boca de Cristo estas palabras en el amor con que muero por mis omejas manifiesto cuanto amo al Padre es una expresión bellísima de San Gregorio Magno por lo tanto Cristo ama a la iglesia por amor del Padre es decir para que el Padre tenga hijos en el Hijo en la raíz de la anunciabilidad de Jesucristo con la iglesia se encuentra el misterio de la filiación de la filiación divina de Cristo y de nuestra filiación adoptiva para que crezca la familia de los hijos de Dios esta descripción esponsal de la caridad pastoral nos ofrece la posibilidad de profundizar en la radical congruencia del celibato con el ministerio apostólico y en la naturaleza propia de la paternidad de los presbíteros el celibato expresa naturalmente en plenitud la representación sacramental de Jesús crucificado en el acto de su mediación sacerdotal y de su alianza con la iglesia su esposa se comprende entonces tanto la tradición común a las iglesias de oriente y occidente sobre el celibato de los obispos como la progresiva toma de conciencia del valor teológico del celibato presbiteral en la tradición latina por otro lado la caridad pastoral de Cristo esposo ilumina en que sentido se ha de hablar de paternidad cuando nos referimos al ministerio presbiteral a través de su entrega pascual Cristo esposo hace fecunda a la iglesia y ofrece al padre nuevos hijos de este modo el presbitero el ejercicio esponsal de su ministerio engendra hijos para el padre de manera que su paternidad es siempre y solo renvío al padre celeste fuente de toda paternidad esta es la razón por la que se ha de hablar de una paternidad ministerial instrumental ubicaria respecto a la paternidad frontal de Dios una paternidad que puede ser también descrita en clave cristológica como la paternidad del cielo no en este sentido es un detalle también pero tanto en la preparación de de los bautismos como en los estudiantes de Orbe yo siempre recuerdo un dato elemental y es que cuando eh bautizamos bautizando neófito recibimos un hermano no recibimos un hijo recibimos un hermano yo le digo a los padres vosotros traes un hijo a la iglesia para bautizar y la iglesia os devuelve una hermana es que esto es así sin quitar nada de la responsabilidad educativa de los padres pero cuando los padres llevan a un hijo a bautizar reciben de la iglesia un hermano de la única familia de los hijos de Dios ¿no? y esto es muy muy significativo segundo paso cabeza como Cristo siervo la referencia a la paternidad del siervo nos permite afrontar la segunda línea de profundización en la gracia de santificación del orden es decir la conformación de nuevo conformación con Cristo siervo y para ello vuelvo a citar en este caso el número 21 de pastores de abogones ¿no? este año eh hemos celebrado el 30º aniversario de la exhortación de la apostólica que tiene conserva todo su valor dice Jesucristo es cabeza en la iglesia su cuerpo es cabeza en el sentido nuevo y original de ser siervo según sus mismas palabras tampoco el hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos el servicio de Jesús llega a su plenitud como la muerte o sea con el don total de sí mismo en la humildad y el amor cita filipenses la autoridad de Jesucristo cabeza coincide pues con su servicio con su don con su entrega total humilde y amorosa de iglesia y esto en obediencia perfecta al padre él es el único y verdadero siervo doliente del señor sacerdote víctima a la vez este tipo concreto de autoridad o sea el servicio a la iglesia debe animar y vivificar la existencia espiritual de todo sacerdote precisamente como exigencia de su configuración con Jesucristo cabeza y siervo de la iglesia la vida espiritual de los ministros del nuevo testamento deberá estar caracterizada pues por esta actitud esencial de servicio al pueblo de Dios ajena a toda presunción y a todo deseo de tiranizar la grey confiada pastores tolgovis 21 que da todo el horizonte teológico a todas las insistencias del papa francisco sobre la tentación del criticalismo la identificación que propone la exhortación apostólica entre las descripciones de Jesucristo como cabeza y como siervo corresponde a la especificidad neotestamentaria del ministerio cuyo núcleo es precisamente diaconía servicio en estos términos en efecto se puede describir tanto el ministerio mismo de Cristo como la participación en dicha misión por parte de los doce y de los ministros de las primeras comunidades esta esta característica del ministerio neotestamentario encuentra su fuente en la figura del siervo sufriente de Isaías leída como anticipación profética del ministerio redentor de Jesucristo por esta razón para poder adentrarnos en el camino de conformación con Cristo en virtud de la gracia recibida por el sacramento es necesario que lo contemplemos como el siervo humillado y sufriente que se hace servidor que lava los pies de los discípulos los hace sentar a su mesa y los sirve que no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida como rescate por todos buen samaritano que venda las heridas de los maltratados y abandonados que cura y atiende enfermos y moribundos cumpliendo las escrituras es necesario sobre todo que lo contemplemos como cordero inmolado que se entrega que entrega su vida como buen pastor por sus ovejas ¿no? en ese sentido sería muy interesante leer en sinopsis Juan 10 buen pastor Juan 13 lavatorio de los pies Juan 17 oración sacerdotal esta es la razón por la que cito ahora a la comisión teológica internacional era inconcebible que los apóstoles pudiesen designarse de otra manera que con el título de siervo y ello también porque Cristo venido no para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos había insistido constantemente en la necesidad de que ellos habrían de ser a su imagen es decir siervos y aquí la comisión de la ley internacional nos da un apunte metodológico a mi modo de ver muy muy agudo dice este vocabulario es el mejor indicio del fundamento cristológico del ministerio cristiano es decir que el nuevo testamento haya elegido el lenguaje del siervo para describir el ministerio dice la conciencia que tenía de que se trataba de un ministerio surgido de Cristo mismo que es el siervo las numerosas referencias que encontramos a los textos de Isaías tanto en el libro de los hechos de los apóstoles como en los textos paulinos permiten reconocer la misión del apóstol de los gentiles el cumplimiento de las profecías del siervo en una imitación de la vida y de los sufrimientos de Cristo así pues tras las huellas del señor y de los apóstoles los presbíteros configurados con Cristo cabeza en virtud del carácter están llamados a vivir para ello reciben la gracia y santificación según la forma del siervo en la que el mismo Jesucristo ha llevado a cabo su misión por cuenta del padre ¿qué implica esto para la vida del presbítero? ante todo es necesario que la autoconciencia del ministro esté atravesada por el reconocimiento de que vivir según la forma del siervo es una gracia que debe ser acogida cotidianamente por la libertad como recuerda un baltasar citó para la función otorgada no existe forma de vida humana que concuerde con la grandeza del encargo redivino sólo la conciencia de una indignidad insalvable sentida hasta lo más profundo de su ser puede ser la respuesta balbuceante del elegido a la función que le es encomendada en efecto la gracia conlleva la exigencia y la permite fuera de este marco la calificación de siervo para el ministro sería inaceptable en este sentido en un escrito sobre su vocación al sacerdocio baltasar utiliza esta bella expresión cito tú no tienes que elegir nada tú has sido llamado tú no tendrás que servir tú serás tomado para servir y aquí insisto en esto que me parece importante no se trata por tanto de forjar la propia vida según la forma del siervo sino de acoger la gracia de haber sido tomado para servir y permitir que dicha gracia conforme día tras día nuestra humanidad con la misma conciencia que dominaba el corazón apostólico de San Pablo llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros en segundo lugar es importante subrayar que el haber sido tomado a servicio el haber sido llamado a vivir como siervo implica que la existencia del presbítero es una existencia radicalmente en relación en primer lugar en relación con Cristo mismo que elige y envía ser siervo dice por tanto dependencia radical respecto a aquel que toma a su servicio aquí hago un paréntesis a mi modo de ver uno de los puntos uno de los aspectos en los que podemos dar un paso de crecimiento en la conciencia de la misión es empezar a intuir que en la misión es más importante el vínculo con quien nos envía que no la tarea que se nos encomienda la misión está definida por el envío por el vínculo con quien nos envía y no tanto por la tarea concreta es muy fácil apropiarse de la tarea todos lo sabemos si uno mantiene siempre la tensión de ser enviado esto es por así decir como una una alarma que siempre te ayuda a mantenerte como servidor a servicio relación con quien nos envía y relación con aquellos a los que somos enviados como siervo aquí vuelvo a San Agustín que yo creo que San Agustín verdaderamente tiene textos sobre el ministerio que hay que retomar porque son bellísimos dice en un comentario de los salmos dice está San Agustín hablando a los files un comentario de los salmos y dice te ha hecho siervo mío el que te liberó con su sangre decirme esto a mí porque decís verdad dice San Agustín de los fieles tenéis que decirme atención te ha hecho siervo mío tú ministro eres siervo mío porque él nos ha redimido con su sangre de esta manera la caridad pastoral del presbítero se refiere primariamente a Jesucristo la doble relación Cristo y nuestros hermanos solamente si ama y sirve a Cristo cabeza y esposo la caridad se hace fuente criterio medida impulso el amor y el servicio del sacerdote a la iglesia cuerpo y esposa de Cristo en tercer lugar la conformación con Cristo siervo nos permite reconocer la naturaleza propia de la autoridad ministerial como recuerda Santiago el cura cito nos encontramos con una autoridad de origen sacramental que lleva en sí misma un principio de relativización inherente a causa de su relación con la fuente divina de donde procede Cristo y de su referencia al pueblo de Dios al que está llamada a servir precisamente porque el servicio implica una doble relación quien te envía y a los que eres enviado la autoridad que se recibe con la misión es siempre relativa a quien te envía y a los que a los que eres enviado nunca se puede considerar como algo propio por ello es imprescindible insistir en que el poder de Cristo es para el servicio y todo poder que Cristo transmitió a la iglesia se encuentra dentro de esta misma lógica diácona es la diferencia entre por decirlo en términos clásicos la potestas y el dominio los ministros reciben potestas en ningún caso y jamás dominio sobre los fieles nunca se comprende entonces la dureza de este juicio histórico que Josef Ratzinger dijo sobre determinadas praxis del ministerio ordenados fijaos que dureza dice en cuanto que abandonó su condición de criado e hizo de señor descendió al nivel precristiano y anticristiano renegó de lo propiamente neotestamentario no nunca puede convertirse en señor de los otros siempre será siervo con ellos fin de la cita así lo recuerda el Papa Francisco en su recurrente exhortación a combatir el clericalismo cito en Christus Vivit 98 el clericalismo es una permanente tentación de los sacerdotes que interpreta el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que con un servicio gratuito y generoso que ofrecer y esto nos lleva a creer que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas y no necesita ya escuchar ni aprender nada concluyo en camino el horizonte de la caridad pastoral como conformación con Cristo siervo y esposo dice la índole propia del camino de santidad de los presbíteros un camino que nace permanentemente del don sacramental libre y cotidianamente acogido con asunto agradecido un camino fruto de la gracia que siempre precede y acompaña un camino que se recorde al servicio del pueblo cristiano sin la iglesia a la que se ama la que se sirve no tendría razón de ser el ministerio sin la iglesia cuerpo y grey del señor no tendría sentido hablar de una configuración con Cristo cabeza y pastor en la iglesia y al servicio de la iglesia en cambio dicha configuración sacramental pide desplegarse en la existencia de los presbíteros en la forma del esposo y del siervo a través de la caridad pastoral que el espíritu infunde en nuestros corazones conformándonos con el corazón del buen pastor este camino constituye el contenido cotidiano del diálogo de la libertad personal de cada presbítero con la gracia permanentemente ofrecida por el espíritu es el mismo camino como hemos visto que recorrió Pedro para asumir plenamente su tarea como oficio de amor es el mismo camino al que se refiere el apóstol Pablo en su carta a los filipenses 3 12 14 no es ya no es que ya lo haya conseguido que yo sea perfecto yo lo persigo a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo hermanos yo no pienso haber conseguido el premio solo busco una cosa olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante corro hacia la meta hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús concluyo citando al cura rural de la célebre novela de George Bernanó son algunas de las últimas reflexiones del protagonista de la novela antes de morir que expresan una conciencia madura de quien se sabe siempre en camino y siempre precedido por la gracia dice así Dios mío te lo entrego todo del mejor grado claro que no sé dar doy las cosas como si me las quitaran lo mejor es estarme quieto pues si yo no sé dar tú sabes coger y sin embargo me habría gustado ser por una vez tan solo por una vez liberal y magnífico contigo muchas gracias aplausos aplausos aplausos